...la gentileza de acercarse en vivo para todo el país por CMD. Diego, muchas gracias. ¿Qué tal estos días de trabajo, hoy muy intensos? ¿Qué tal el cambio de jugar en una ciudad de mucho calor a venir a jugar a una... a entrenar, por lo menos a una ciudad de altura? Bueno, ¿y qué tal? Buenas noches. En primer lugar, sí. Me está costando un poquito a mí, ¿no? Como tú lo dices, entrenaba en la calor. Ahora venir al frío me está costando un poquito, pero nada, tengo que seguir y seguir por la selección. Eres el que más sufres la evaluación aquí en la altura. Sí, digamos que sí, no creo que me está costando como te estoy comentando, pero nada, tengo que seguir por mi selección y por mi gana de estar en los partidos. Claro. ¿Y en la integración y en la convivencia en el grupo Diego, qué tal? No, la convivencia al 100%, no creo que mis compañeros me han tratado muy bien, en el comando técnico también me han tratado muy bien, así que contento por eso. Estás viviendo un sueño, ¿no? Sí, viviendo un sueño. Y además debe ser valioso para un jugador que haya una preocupación tan puntual del comando técnico contigo. Uno observa al profe Bonillo, la información que recoge del tema de la nutrición, de la alimentación. ¿Hay una preocupación del comando técnico en que estés en tu mejor nivel? No, sí, claro que sí, como te comenté en mi primera convocatoria, estoy aprendiendo muchas cosas que antes ni lo pensaba en mis clubes anteriores. Ahora ya tengo que llevar una vida súper ordenada en la alimentación y en los cuidados de mi cuerpo. ¿No pudiste comer la torta de traupo ayer? No, no. ¿Te quedaste con la gana? No, no puedo comer nada de dulce ahora. Por mí. ¿Pero es por tu bien? Sí, por mi bien creo. ¿Y cómo te sientes? Con el peso que has perdido, pero además con, lógicamente no es solamente un tema de peso, es un tema de niveles de grasa. ¿Cómo te sientes tú? No, me siento muy bien. No creo que venir acá me hizo muy bien. Estoy bajando muchas cosas y bueno, me siento mucho mejor. Yo creo que bajando por hoy en mayo puedo sentir súper mucho mejor. Lo hemos conversado algunas veces. Eres un jugador de la selva de nuestro país, pero cuando has jugado en altura defendiendo a Unión Comercio, has hecho goles y muy buenos goles. Un golazo en Arequipa, un golazo acá para ganarle al Real Garcilaso, un golazo en Huancayo donde lo dejas a Figueroa en el suelo. ¿Te ha ido bien jugando en altura? Sí, sí. Ahí conversaba con el profesor y en altura corro más que voy a Obama. Eso me hace un poquito más. No sé qué pensar, pero bueno, el profesor está ahí para que me apoye, para aprender mucho de él y bueno, solamente me queda escucharlo. Se espera la llegada de algunos jugadores que actúan en el exterior. ¿Cómo va a ser convivir, entrenar, tener la posibilidad de jugar al lado de Paolo? Bueno, a Paolo siempre lo vi por la tele. Va a ser un sueño tenerlo ahí en el comedor, en la cancha, entrenando conmigo. Así que nada, tengo que aprender muchas cosas de él, tanto como de Rudías también, de Ávila también. Es una muy buena experiencia. Por último, este buen momento tuyo te da la posibilidad de ir al extranjero. Has sido inscrito por Colón de Santa Fe para jugar en el torneo argentino. ¿Qué falta para cerrar el acuerdo? Unas pequeñas cosas nomás que van a llegar, creo, en dos días el presidente de Colón para que hable con el dueño de mi carta de paz. Y bueno, nada, la espera que se dé para mejorar mucho más en todas las cosas. El club que es dueño de tus derechos es Sport Loreto. Sport Loreto tiene, digamos, tus derechos. Te cedió a Unión Comercio y definitivamente va a ser un acuerdo que como debe ser involucra a ambas partes, a todas las partes. No, sí, claro que sí, ¿no? Sport Loreto siempre está en mi corazón, ¿no? Bueno, espero que se dé, que Sport Loreto gane mucha plata conmigo y bueno, para que mejoren muchas cosas más también. Claro, un buen gesto, Sport Loreto. A veces hay equipos de segunda división que no se den a préstamo a un jugador con potencial para que juegue primera, pero me parece que es un buen gesto y que sea lo mejor para ti. Diego, muchas gracias. Éxitos en los trabajos, que sigan la evolución en los entrenamientos y esperar las posibilidades de jugar en la paz. Gracias y muy gentil. No, muchas gracias. ¿Puedo mandar? Por supuesto, pero con el compromiso que te quedes aquí con nosotros acompañándonos para darle pase a Ornella y a Franco. Las cámaras son todo... ¿Vas a mandar a altura? ¿Calor? ¿Selva? ¿Dónde? ¿Costa? A ver, todo tuyo. Selva, vamos. No, para mi esposa que está cumpliendo años hoy día. Bueno, estoy lejos y nada, que la pase muy bien junto con mi hijita y que las amo mucho. Ella sí va a poder comer la torta. Ella sí va a poder comer. Con el mío. Ok, Diego, acompáñanos. Ha sido Diego Mayora, en vivo, en esta charla para todo el país, en vivo por CMD. Vuelvo con ustedes, allá a la mesa de central, con Ornella y con Franco. Listo, Dani. Nos tenemos que ir a una pausa y en el segundo bloque volvemos contigo desde allá para que nos cuente.